¿Sabías que los simios tienen un lenguaje de señas y que nosotros podemos entenderlo? Específicamente hablamos de la familia de los homínidos, la cual aparte de nosotros también incluye, como ves en la foto, a los chimpancés y a los bonobos, los cuales también son nuestros parientes más cercanos en el mundo animal. Los simios tienen un lenguaje de señas que consiste de aproximadamente 80 gestos. Este lenguaje es la única evidencia que tenemos hasta ahora de otro sistema de comunicación intencional aparte del lenguaje humano. Lo curioso es que se ha observado que los bebés usan 50 gestos de este repertorio antes de aprender a hablar. Esto les llevó a unos científicos a preguntarse si es que tenemos una habilidad innata para usar o entender esta lengua de señas. Para esto elaboraron un estudio donde se les mostró a los participantes videos de los chimpancés haciendo señas y se les preguntaba, dándoles opciones, cuál es el significado de esa seña. Este gesto significa acicalame. La mayoría de los participantes acertó el significado de los gestos, lo cual sugeriría que hemos heredado este sistema por aproximadamente 6 a 7 millones de años, que es cuando nuestros ancestros y los otros homínidos se empezaron a separar. La otra hipótesis es que los homínidos, gracias a nuestra inteligencia, podemos hacer uso de este lenguaje y entenderlo, cuyo significado nos es natural, dada nuestra fisionomía. ¿Y tú qué opinas? ¿Usas muchos gestos en tu día a día? ¿O quizás sabes alguna lengua de señas? Déjame saber en los comentarios y síganme para más videos como este.